buenos días ya empezamos el caminito y mira lo primero que me encuentro nada más que salir de casa bajando un poquito por aquí por el camino tenemos caballitos caballitos, caballitos, que bonito, que bonito, caballito, que guapo es el caballito caballito, caballito, guapo, aquí tenemos cabrita, vamos a encontrar cabrita, hola cabrita están ahí metidas en el corral, mira que bonitas son, hola cabra, qué guapa hola cabra cabra este que ayer fui al río, pero a ver si veo otro molinito, de momento lo que sí he visto es un caballo, cabras, cabras aunque sean amarras, perros todavía no he visto ovejas, ovejas no, me hacen gracia las ovejas, yo no las he visto, las ovejas todavía no y había un cabrón entre las cabras, un chivo o algo así, bueno no sé cómo se llama el caso, hoy es un día animalista, por así decirlo, a los animales hoy me quieren bien, vamos a seguir bueno y ahora me he desviado de ese camino principal, antes de llegar al molino y me he metido aquí por un caminito, que como veis está salvaje, eso me gusta está rodeado de vegetación frondosa mira, aquí hay, que caen de los árboles, son castañes, pero estos eran castañeiros, castiñeiros que le dicen aquí en Galicia, claro, que en español es castaños entonces vamos a ver a ver este caminito, a ver a dónde va, este va para allá, pero yo quiero ir para allá ¿sabes por qué? porque baja, y escucho yo el río por allá abajo, y tú sabes que a mí siempre no, no, no me pregunteis por qué, pero a mí me atrae el río, me atrae el río mira, una plantación de árboles qué curioso pero la plantación de árboles no tiene salida para el otro lado, creo no, este va a ser fracaso, creo vamos a ir hasta el final, si acaso pero tengo mis dudas, mire, veis, estas son las castañas antes de caer del árbol ¿lo ves? después caen y se ponen marrones, como hemos visto qué cosa, tengo un castaño mira qué bonito vamos a hacer un lado alrededor bonito, ¿verdad? es una zona preciosa bueno, vamos a qué significa esto azul, que voy a explotar vamos a ver si tiene esta salida para este lado por probar no se pierden esta es una plantación de árbolitos no sé qué árboles serán la verdad es que no lo sé por aquí tiene pintado, está todo cerrado, ¿verdad? ¿tú qué dices? no digo que está cerrado mira, ahí detrás hay monte pero no hay nada que hacer vamos a asomarnos al monte, si quieres por aquí entre los árboles que se escucha un trastor a ver si me voy a meter yo en una propiedad privada ¿ves? todo esto, ¿qué será? pues no lo sé parece que encuentran cosas vamos de vuelta que por aquí no hay y el trastor se acerca no quiero gracias es una jungla pero corta vamos a seguir por el camino y sabe qué hace a ver a dónde llegamos bueno, hemos vuelto al camino que sale del camino principal pero siguiendo hacia adelante parece que se espesa es decir, que por aquí no pasa ni guías porque cuando pasa gente pues el camino está más abierto en cambio este está súper cerrado además hay pinchos hay zarzas hay tochos de esos para allá no voy es negativo vuelta tochos por todos lados tierra rodeado bueno aquí estoy entre esos gigantes buscando no sé muy bien el que pero buscando y andando por el camino principal de nuevo ya hemos llegado al río que estuvimos viendo ayer hoy no me voy a meter para allá porque ya lo hemos visto que es precioso pero hoy vamos a buscar algo diferente ¿no te parece? el río por aquí a la izquierda ¿os acordáis? allá lo vimos y ahí a la derecha debe estar el molino o por ahí ahí no pasado el puentecito claro dónde está el molino ¿sabes lo que voy a hacer? voy a seguir el camino junto al molino y voy a seguir el camino junto al molino a ver si me lleva a otro molino ¿qué puede ser? no el molino por aquí hay un camino ¿será este el camino original? o será o este será más de la finca tiene más pinto de la finca ¿verdad? no sé voy a pasar para la para ver el do molino para ver el do molino el canal no por aquí no hay salidas pero tiene que ser aquí el caminito ¿verdad? pero estos son maizales creo ¿no? ¿y eso qué es? ¿será un molinillo para saber de dónde viene el viento o para que gire a los niños? si puede ser ¿sí? bueno voy a ir por el camino aquí con agua bueno dando por junto al molino etc vamos a ver a dónde llegamos vamos por la beira del río es decir junto al río entre el río y el maizal que por aquí te puede colar y correr entre los maíces como la película aquella Apocalipsis de Stephen King pero hoy no hoy no terror hoy este camino está lleno de hierbas y están mojadas o me mojo ¿sí? los maizales son muy altos para mí y esto por aquí me parece que no voy a dar ningún al lado pero vamos a intentar a ver si por casualidad mira sí aquí hay camino camino este río otro lugar interesante me gusta los maizales los cuervos quieren comer el maiz y todo eso bueno aquí estoy junto al río en otra parte y ahora voy a seguir para allá por el camino a ver si llego a algún lado va a estar siendo un día entretenido vale todo aquello parece ser un meándolo de los ríos y ahora ya voy sigo junto a la plantación pero sin zoom por favor y ya vamos a llegar a un lugar mira que lugar hostia caray tú estás viendo esto este descubrimiento el descubrimiento de la mañana diría yo tranquilos que no me caigo yo sé andar por aquí aunque sea con una sola mano hostia que cosa más guapa ¿no? esta parte del río precioso tío me encanta bien 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 me gusta mucho ahora vamos a seguir por el camino que va hacia allá pero claro si va hacia allá no deberíamos seguir hacia allá porque tenemos que seguir el río pero hacia abajo no hacia arriba fallo mío bueno ahora veremos ahora veremos ahora voy andando por aquí por el murete como veis que está que se cae pero hemos llegado aquí a una especie de compuerta que deja pasar una parte del agua pero embalsa la otra ese es creo el río río el cauce y arriba de la presita tenemos embalsado pero también corre hacia allí esto es de para regar los campos me imagino yo que está hecho para regar todos los campos con infraestructuras para regar los campos que guay ¿no? aquí está chulo a mí me encanta me ha gustado es un descubrimiento un sitio muy chulo bueno el río queda aquí a la derecha pero si seguimos hacia arriba no hay camino y además ahí acabo de ver un coche de cruzar que se ve que hay carretera o sea que aquí se acaba la aventura por este lado pero vamos fíjate que bonito hasta donde he llegado aquí el río parece un plato porque como como tiene la presa pues hace que la corriente aquí no y se queda el agua estancada hay mosquitos por un tubo horroroso tengo el brazo lleno de mosquitos ah me ha picado uno bueno son cosas normales cuando está el agua estancada fíjate que bonito tío bueno pues hasta aquí hemos llegado yo creo que hoy el camino ha sido interesante y ha valido la pena espero que para vosotros también haya valido la pena verlo venga que tengáis buen día me han ganado de bañarse pero aquí no tenía que hacerlo por medio de los maíz me mojo tenía que hacerlo no podía fallar vale maízal no podía Gracias por ver el video.